hoy vamos a ir a una plaza aquí que comercial de acá de ceobregón sonora aquí en la plaza plaza 300 que está por el vh 305 de febrero y vamos a enseñar unos negocios que aún siguen funcionando y entrar por la plaza donde era el vh para que vean cómo quedó y cómo está aquí es el vh de acá de ceobregón sonora 305 de febrero vean cómo se convirtió en ruinas pero qué loco que si te fijas tanta inversión y tantos negocios que estuvieron aquí para que ninguno funcionara no aquí estamos en el vh se ve imagínense en aquí cómo estaba el pedo de por este lado aquí se fijan aquí este lado estaba mucho de que niños fueran los paqueteros en ese entonces los niños de morrillo quien no fue paquetero en ese entonces pues empacando y todo si me acuerdo que vine 23 veces para este lado pero mi esposa fue paquetera fíjese y ahora está lleno de grafitis feos que ni siquiera saben aquí es deportados 3 desde el sope se que llegue a chile una de las primeras plazas de sobregón sonora aquí lado sur fue esta plaza la verdad que ojalá y se haga algo aquí de perder un skate park que lo modifiquen que sea un centro de atracción turístico se podría decir así en cuestión de puede deporte y de aquí no es muy común que hagan eso de los skate park en otras partes o a lo mejor no existe o si existe pero no hay esa difusión de este tipo de de juegos pues porque en otros ciudades si hay no porque no ha habido el apoyo hay gente pues que trabaja aquí y también pues que viven como les comento está en ruinas aquí le digo todo esto se convirtió en unas ruinas esto plaza en qué año se formó no y estamos enseñando a la gente que trabajó aquí cómo fue que que esta plaza hace pues se dejó de funcionar verdad hace mucho tiempo jefe hace mucho va sale pues nos vemos y aquí eran las plazas que te gusta a lo mejor había un minerva no pues aquí era una coca-cola sin yo era como como se ve como que comida así una tienda una comida fíjense en que después de tanto tiempo las los únicos negocios que siguen que siguen funcionando aquí es este es un negocio que tiene ya mucho tiempo que es la es una papelería mercería familia y este cuantos años tiene más o menos un día vamos a venir a entrar por aquí para ver qué rollo chéquense en papelería en general ya ni siquiera se ve nada parece que está como tipo en ruinas pero no aún sigue funcionando porque estamos en febrero no y todavía está aquí lo del san valentino si se checan aquí pues aquí eran varios locales que en esa época pues la gente venía hacia muchas cosas así como pues eran varios locales que lástima que están en el abandono no deberían de donarlo a alguien y que alguien se encargue de darle mantenimiento porque es un lugar muy grande pues me perdía que hicieran algo pues de juegos o algo así pues como está pues hace mucho tiempo ya que todo esto pues ya está en algún completo abandono aquí en ciobregonzón qué barbaridad completamente destruido este esto ya pasa a otra parte no soy yo no sé qué serán pero imagino que eran las ventanas éstas fíjense el plebe hay gente que yo digo que está viviendo en esta parte no era ese jefe que está ahí hay día de dormir el viejón anda bien atrapado no sabe caer el viejón y esta es de la aquí en la plaza la única que está funcionando es aquí el electra porque pues la neta se quedó con un chingo de cliente porque un chingo de gente que le deben y pues aquí es la única que hay gracias a dios yo no le debo el electra porque no le he sacado me da hueva andar sacando todo ese pedo porque luego no pago y mejor no 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 pido nada acá era un restaurante que se llama los tejabanes y enseguida el banamex quien lo recuerda este fue dejó de funcionar yo digo que unos tres años dos años creo que la pandemia se la pandemia pues ya no ya no funcionó aquí yo me acuerdo que saqué el afore en el 2014 2015 vine para acá me dieron una feriecita era el banamex entonces este es el único lugar que está aquí funcionando es el electra quien se obregón sonora pues está frente a la leche yaquifles cremería el yaquifles pues ya terminamos aquí de recorrer aquí en el en la plaza 300 pues ya era ya voy a cerrar aquí el el vídeo pero esto ya queda absolutamente el abandono mira está bien fregón aquí como para hacer las tomas de música mira aquí estamos y aquí está explorando con mi hija alondra ven fui por ella a la escuela y la estoy explorando aquí a ella le gusta también todo este pedo hola hay alguien aquí creo que se ve algo así como unos pichones hoy ya es todo por hoy amigos bueno pues ahora sí ya me despido mi gente esto fue un videíto leve y para la gente que vea cómo estuvo de abandonado esta parte de aquí ha sido abregón sonora que es la plaza 300 está por la 5 de febrero y la y la 300 es más que decir pues miren cómo quedó completamente en abandono y era una plaza grandísima grandísima no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!